Cusco, prepárate, se viene el más gigante espectáculo Tú y la constelación de artistas de renombre que harán gozar a todo el Cusco Llegan los más consagrados, los más pedidos, los de mayor poder de convocatoria Que harán vibrar al Cusco, como tú lo pediste, llegan los triunfadores Los Bucas del Sur Que me importa a mí, que tú no me quieras Sí, los Bucas en el Cusco Arrasando con todo, enamorando todo el corazón Las impactadoras del Sur Más taquillera que nunca, demostrando alegría, belleza y talento La Guanchurinita y los engregidos de San Mateo Hoy estoy aquí, mañana La Guanchurinita secará cantinas Jackson Carita El más taquillero de Sudamérica El fenómeno musical del momento Jackson Carita Jackson Carita En el Cusco Jaime Chulita y Margarita El gato de narpa Y los tormentos del amor Aragui del Cusco Ronald Gutiérrez Así eres tú Así eres tú Jamás olvidarás Este mega reventonazo El más lleno de tu vida Pronto, pronto En el mejor local del Cusco Y en la mejor fecha Otro espectáculo Con la garantía de Luchin Producciones ¡Gracias!